El hecho de amar Amar es una elección, una forma de vida y la única forma de agradecerle a nuestro Padre Creador la vida y la existencia que nos ha prestado y otorgado para aprender, servir, evolucionar y trascender. Amar es la única manera de trascender cualquier desarmonía, error, ilusión o maldad. Y es un acto libre, consciente, constante y permanente que aporta paz, sosiego, libertad, sabiduría y felicidad. Amar es la máxima victoria. Y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria. Amar es la máxima victoria. Gracias.